Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué alegría poder saludarte nuevamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre también de nuestra congregación, el Amanecer de la Esperanza. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, siempre deseando para ti lo mejor de Dios. Dios es generoso, se complace en tener misericordia, y nos ha bendecido en Jesús, con toda bendición espiritual. Así que en el nombre de Jesús, y en la generosidad de Dios, te bendecimos. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, la porción bíblica se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, los versos, desde el 1 hasta el versículo 8, voy a leer en la pantalla. Dice, hubo un varón de Ramatayim, de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová, de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, fíjense que dice cada año, la irritaba, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Que el Señor nos bendiga a través de la palabra. Bueno, se ha predicado mucho acerca de esto, yo mismo tengo un mensaje muy poderoso, se llama Ana y Penina, dos distintas iglesias. Pero hoy vamos a hablar del sacerdocio. Cuando ustedes, ahí dice que Elcana con su familia subía a Jerusalén todos los años. Y ustedes van a ver en todo el capítulo que menciona, cuando vuelven de nuevo, vienen a adorar al Señor. Yo quiero compartir con ustedes alguna información antes de entrar en tema. Primeramente, el significado de la palabra Elcana en hebreo es, Dios crea, Dios obtiene y Dios posee. Diga conmigo, Dios crea, Dios obtiene y Dios posee. Ahora yo quiero que ustedes apliquen este pensamiento, cuando Él le dice a Ana, no te soy yo más que diez hijos. En otras palabras, Dios crea, estoy diciendo. Dios crea, 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 Dios Mi nombre es Dios Posé. Qué tremendo. Por eso leí el nombre. Pensemos en el versículo 1. Vamos a dar datos aquí para que podamos entender. Hubo un hombre de Ramatain, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Miren que este varón era de Ramatain, de Sofín. Literalmente significa los montes de Sofita. La palabra Ramatain es una manera alargada de la palabra Ramá. Recuerden ustedes que Samuel era nativo de Ramá. Pongan el versículo 9 ahí, el 1, 9. Ah, 19, puse 9, era el 19. Pónganme el 19, gracias Pastor. Dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Ramá es lo mismo que Ramatain. De una manera alargada, es decir, Ramá. De hecho, la palabra Ramá significa altura. Dice que era Efrateo. Ramá era una ciudad que estaba ubicada en la región montañosa de Efraín. A ocho kilómetros nada más de Jerusalén. Es bueno que ustedes sepan que Efrateo es una alusión a Belén. Recuerden ustedes, Miqueas, tú Belén, de Efrata. Belén quedaba en Efrata. Ahí, cerquita de Jerusalén. Aunque el cana pertenecía a la tribu de Efraín. Por residencia. Era levita por nacimiento. A través de los cuatitas quienes recibieron las tierras en Efraín. Yo había escuchado muchas personas predicando, diciendo, muchos, no uno ni dos. Porque como la Biblia no lo dice ahí en ese contexto. Diciendo que Samuel no era sacerdote, que Samuel no era levita, que era de Efraín. Pues van a ver lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que los levitas no estaban establecidos en un solo lugar. Dios no les dio tierra. Y fueron los hijos de Israel, las doce tribus que le dieron sus tierras. Para que ellos tuvieran sus propiedades. Entonces, Dios lo hizo así. Además de que él era la porción de ellos. Para que los levitas estuvieran esparcidos por todo el territorio. La geografía de Palestina. En este caso, en este caso, el cana era de Efraín. Del monte de Efraín. De acuerdo, pero era un levita. Pero para que ustedes lo sepan. Y no, yo no estoy inventando. Vamos a leer a Primera de Crónicas, capítulo 6. Los versículos 33 al 38. Primera de Crónicas, capítulo 6. Los versículos 33 al 38. Ahí en todo el capítulo, está hablando de la genealogía de los levitas. De los coatitas, especialmente. Ahí estaba y dice, estos, dice, esto pues, con sus hijos ayudaba. De los hijos de Coat, fíjense que él pertenece a Coat. El cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. El primer hijo de Samuel, la padra en Roaí, se llamaba Joel. Y Emán, que es un hombre tan famoso, que era cantor en tiempo de David. Ese hombre era también descendiente. Dice de Joel, hijo de Samuel. Miren ahí, hijo del Cana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliel, hijo de Toa. ¿No vieron a uno a uno que menciona esos nombres? Y sigue diciendo, hijo de Suf. Aquí Suf es el último que dice que era Efrateo. Hijo del Cana, hijo de Maat, hijo de Amasai. Seguimos. Hijo del Cana, parece que había varios. Ahora viene otra vez, hijo de Joel, hijo de Asaías, hijo de Sofonías. Hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebi Asaf, hijo de Coré. Hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Levi, hijo de Israel. Samuel era levita. Y el Cana también. Muy bien. Lo digo así porque es importante ese dato. Ya sabemos que dice que el Cana tenía dos mujeres, Ana y Penina. La palabra Ana significa gracia y Penina significa coral. O sea, lo más parecido a una perra. Se puede traducir perra según la definición en el hebreo. Aunque la poligamia no estaba de acuerdo con el ideal de Dios. Poligamia es tener más de una mujer. Aunque no estaba de acuerdo a lo original de Dios. Porque en el Génesis dice que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Y cuando Jesús habló del divorcio, habló que en el principio no era así. En el principio era un hombre con una mujer. Pero Dios, que le dio autoridad al hombre, respeta o respetó que el hombre en la antigüedad tuviera más de una mujer. En el caso de Israel, Dios permitió, de acuerdo a la ley, que un hombre tuviera más de una mujer. Si la esposa, la primera, era estéril. Lo mismo que sucedía como hizo Abraham. Que era estéril Sara, entonces tomó Agar. Era costumbre, pero en la ley Dios estableció eso. Por ejemplo, en Deuteronomio 21, 15 al 17. Vamos a ver rapidito, ahí son datos, antes de entrar en tema. Dice aquí, Deuteronomio 21, 15 al 17. 21. Dice, si un hombre tuviera dos mujeres. Está hablando Moisés en la ley, de acuerdo. Quiere decir que está permitido, se está diciendo, si un hombre tiene dos mujeres. La una amada y la otra aborrecida. Y la amada y la aborrecida, dice, y la amada. Y la aborrecida le hubieren dado hijos. Y el hijo primogénito fuera de la aborrecida. Se sobreentiende que la aborrecida es la segunda. La que no es la esposa, sino que fue añadida a ver si podía tener hijos. Si esa tenía un hijo primogénito, Dios decía, en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviera, no podrá dar el derecho de primogénitura al hijo de la amada. Eso es de, si la amada tiene hijos después, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. De acuerdo, entonces, era permitido. Otro caso muy conocido, pero ahí tengo los textos. Si quieren después buscarlo, no lo voy a poner ahora. Deuteronomio 25, 5 al 10, habla de lo que se llama el levirato. El levirato es que si alguien en Israel moría sin tener hijos, Dios, entonces, el hermano o el pariente más cercano tenía que casarse con la viuda. Y el primer hijo pertenecía al muerto. Dice, para que tu hermano no se quede sin descendencia. En otras palabras, para Dios, la descendencia primaba sobre todas las cosas. Por eso, Dios permitió la poligamia en esos casos, legalmente. Por causa de la heredad, para que nadie quede sin heredad en Israel. ¿Recuerdan ustedes el caso de Ruth? Que murió el esposo, se casó entonces con Boaz, que era el pariente. El segundo, el primero, no quiso redimirla. Entonces, él la redimió. Y los hijos se le atribuyen al muerto. Aunque ese era el hijo que nació, era el abuelo de David. Seguía siendo hijo de Boaz, pero Noemí, es que le dicen que tú eres bienaventurada, bendita. Porque era, en cierto sentido, hijo de ella, por herencia. ¿No? Por lo que Dios había establecido. Ahora, yo quisiera, ya ustedes tienen aquí un cuadro, más o menos, en el contexto de información. Yo quiero que veamos el perfil de un sacerdote fiel al Señor. Y es el cana. Podemos primeramente mirar, aquí van a ver ustedes a este hombre, en tres aspectos que yo considero los más importantes en el orden sacerdotal. Primeramente, la relación con Dios. Lo primero, nuestra primera ministración como sacerdotes es para Dios. Un sacerdote, yo lo digo en el libro, los sacerdotes ministraban a Dios y ministraban a los hombres. A Dios le ministraban, pues, todo lo que era el culto, pero oraban, enseñaban la palabra y hacían ciertas cosas a favor del pueblo. Así que, y dice en el libro de Hebreos que un sacerdote se presenta a Dios a favor del pueblo. Así que, un sacerdote ministra a Dios y ministra a los hombres. Pero su primer oficio es ministrar a Dios. Dios, yo quiero que ustedes vean la fidelidad de este hombre para con Dios. ¿De acuerdo? Dice el relato bíblico que este hombre, todos los años, subía con su familia. Dice, todos los años, aquel varón, versículo 3, 1 Samuel 1, 3. Entonces, todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Todos los años. Muy bien, Dios había establecido en la ley, no tengo el tiempo para todos estos detalles, que todo varón tenía que presentarse tres veces al año delante de Jehová. ¿Cuántas veces? Tres. La primera fiesta, que era la Pascua. La segunda, que era el Pentecostés. Y la tercera, la fiesta de los Tabernáculos, al final del año, en el calendario nuestro. El año, el año civil, el año séptimo para los judíos. Esa tres veces, cada varón tenía que presentarse delante del Señor. Y el cana, si ustedes ven ahí, iba cada año. No importa. No es que yo puedo ir porque me duele un pie, no puedo ir porque tengo fiebre, no tengo, no, no. Bueno, cada año, hacían, hacía provisión. Y lo voy a aplicar a él, porque estamos hablando de él. Este varón, cada año, tres veces al año, se presentaba delante del Señor. Ustedes, ustedes pueden entender lo que significa presentarse. Cuando alguien se presenta, es para que lo vean, ¿o no? A mí me están citando ahora para ser jurado. ¿Lo han citado ustedes alguna vez delante de un juez? Usted va y da la cara. Usted se presenta. Y el juez lo ve. Si usted tiene algo pendiente y tiene que presentarse, el juez lo ve. Usted se presenta. Si el juez lo cita a usted, usted no puede mandar a su abuela. Usted tiene que ir a usted. Ni a su suegra. Usted tiene que ir a usted. ¿Me han oído decir que en Israel nadie enviaba un cordero por correo? Hoy sí. Yo le digo una cosa. Yo no sé. Ojalá que yo no esté vivo cuando tengamos que depender de una tarjeta de crédito para darle una ofrenda al Señor. De verdad. Hay iglesias que lo hacen. Yo lo veo raro ese asunto. Que usted tenga que mandar su ofrenda por otro medio que no sea traerla. La Biblia dice traer todos los diezmos a la alfolía. Traer. De hecho la palabra ofrenda, eso es lo que significa. La palabra ofrenda es presentarse. Es traer. Esa es la connotación de la palabra ofrenda. Presentarnos. Traer. Usted no puede venir a la iglesia y tiene el internet y puede adorar a mí. Dios sabe que usted no pudo. Pero usted pudiendo. Simplemente. No voy a decir por qué. Por vagancia. Porque es más cómodo. Porque no quiero tomar mi auto. Porque es lejos. Eso no es un adorador. En el libro repito. Muchas veces. De muchas maneras. La Biblia dice en el Salmo. De acuerdo a tu nombre. Es tu loor o Dios. En otras palabras. De acuerdo a tu nombre. Lo que tú eres. Debe ser tu adoración. No es. No es de acuerdo a mí. Es de acuerdo a lo que Dios es. Mi adoración. Revela. Quien es Dios para mí. Algo más en mi vida. Le doy la sobra. Lo que sobra. Si tengo tiempo. Voy. Eso se llama. No conocer a Dios. Yo digo en el libro. Es mejor no adorar. Que no darle a Dios. Lo que es digno de él. Es mejor no adorar. Es menos ofensivo. No traer una ofrenda. Que traer una ofrenda. Coja. Sorda o muda. Por decir algo. En otras palabras. No darle a Dios. Lo que es digno de él. Es mejor no dar nada. Es menos ofensivo. No traiga nada. Pero si tú vas a adorar a Dios. Adóralo de acuerdo a lo que él es. O no lo haga. Amados. Hay que orar a Dios. Para que abra los ojos. Del entendimiento. Que caigan las escamas. De los ojos. Adoramos a un Dios. Desconocido. No lo estábamos. Es como si no lo conociéramos. Y la religión. Cree que Dios no se merece nada. De muchas maneras. El hombre demuestra. Que Dios no se merece nada. Una manera simple. Usted va. Donde un médico. Y el médico le cobra. Por decir algo. 300 dólares. Por la consulta. Y usted lo paga. Y usted no dice. Hace un ladrón. Me cobró 300 dólares. Usted lo paga. Porque usted aprecia su cuerpo. Usted va a un psiquiatra. El psiquiatra dice. Háblame. Y usted dura una hora hablando. Y él va tomando nota. Y no dice nada. Y le cobra 250 dólares. Usted no dice. Que ladrón. Por oírme. Me cobró 250 dólares. Pero la gente dice. Tú llevas el mismo a la iglesia. A esos ladrones pastores. En otras palabras. Cuidar el cuerpo. No es un robo. Cuidar la mente. No es un robo. Pero cuidar el espíritu. Es un robo. Entonces. ¿Qué está diciendo el mundo? Que el espíritu no vale nada. Y nosotros hemos creído. Esa mentira. Pero usted no le trae diez más pastor. Usted se lo trae a Dios. Que el pastor se costee. Para poder seguir. Si yo ando a seguir. Es otra cosa. Pero usted no se lo trae a nadie. Usted se lo trae a Dios. Es a Dios que usted se lo trae. Pero vuelvo. Este hombre se presentaba. Delante de Dios. Tres veces al año. Y no iba con las manos vacías. Vamos a ver. Lo que sigue diciendo. Muy bien. Dice que. Tres veces al año. Él subía. A Silo. ¿Dónde subía? Según el texto. A Silo. ¿Qué era Silo? Silo era el centro de adoración. En el tiempo de Josué. Y en el tiempo de los jueces. Después de Gilgal. Que fue donde cruzaron. El Jordán. Y eso estuvo ahí. El arca. Tuvo en Gilgal. Un tiempo. Y después pasó a Silo. Y estuvo en Silo. Como trescientos años. Hasta que. El arca fue llevado. A tierra de los filisteos. Por castigo de Dios. Por los pecados. De la casa de Elí. Desde ahí adelante. Pasó. Duró veinte años. Paseando. Hasta que. Se llevó al templo. Pero Silo. Era el centro. De adoración. Según Josué dieciocho uno. Ahí lo dice. Silo estaba a treinta y dos kilómetros. Al norte de Jerusalén. Ahí estaba Silo. Para que ustedes se ubiquen. Geográficamente. Ya. Ya. Ya vimos que. Efra. Que. Eh. 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 Entramos en tema. Versículo tres. Otra vez. Uno tres. Todos los años. Aquel varón subía. De su ciudad. Para adorar. Y para ofrecer sacrificios. A Jehová. De los ejércitos. En Silo. Donde estaban. Los dos hijos. De Elí. Ovni. Y Fineés. Sacerdotes. De Jehová. ¿Quiénes eran estos dos? Ustedes lo conocen. Vamos a leer. Para que sepan. Quienes eran estos dos. Del dos y al diecisiete. Y esto tiene que ver. Con lo que voy a decir. Primero Samuel dos. Dos y al diecisiete. Dice. Los hijos de Elí. Eran hombres. Impíos. Y no tenían conocimiento. De Jehová. Y era costumbre. De los sacerdotes. Con el pueblo. Que cuando alguno. Ofrecía sacrificio. Venía. El criado. Del sacerdote. Mientras se cocía. La carne. Y trayendo. En su mano. Un garfio. De tres dientes. Y lo medía. En el perol. O en la olla. O en el caldero. O la marmita. Dice las tres palabras. Como se usa. En diferentes países. Y todo lo que sacaba. El garfio. El sacerdote. Lo tomaba. Para así. De esta manera. Hacían. Con todo. Israelita. Que venía. Asilo. Y dice. Así mismo. Antes de quemar. La grosura. Venía. El criado. El sacerdote. Decía. El que sacrificaba. Da carne. Para asar. Para el sacerdote. Porque. Porque no tomará. De ti carne cocida. Sino cruda. Y si el hombre. Le respondía. Quemen la grosura. Primero. De acuerdo. Lo que decía la ley. La parte de Dios. Primero. Y después. Toma. Tanto. Como. Como quieras. Él respondía. No. Si no. Dame la hora mismo. De otra manera. Yo la tomaré. Por la fuerza. Y miren. Lo que sigue diciendo. Era pues. Muy grande. Delante de Jehová. El pecado. De los jóvenes. Porque los hombres. Menospreciaban. Las ofrendas de Jehová. Wow. Hermanos. Yo no podía quedar aquí. Porque yo no estoy hablando de esta gente. Yo voy a hablar. Estoy hablando del cana. Pero escuchen. Ustedes saben lo que. Dios decía que. Ciertos animales que se sacrificaban. Primeramente a Jehová. Se le quedaba la grosura. O sea. El cebo. Era de Jehová. No se podía tocar. Y. Después. Que se le sacrificaba a Jehová. Había una porción. Que era para el sacerdote. Y su familia. Ellos eran sacerdotes. Ellos. Pues. Se podían llevar una parte. Pero ellos obligaban a la gente. A tomar la parte de Jehová. De Jehová. Primero para ellos. Y después para Jehová. Mirense. El extremo. Aún el pueblo le decía. No. Así no es el orden de Dios. Primeramente. Quema la parte de Dios. Y después la de ustedes. Cuántos amados. Le toman a Dios. Yo puedo hablar de muchas cosas. En adoración. En el tiempo de Dios. El tiempo sacrificado. Tenemos tiempo para todo. Menos para Dios. Tiempo para sacar el perro. Tiempo para alimentar el perro. Tiempo para cocinar. Tiempo para lavar. Tiempo para trabajar. Tiempo para festejar. Tiempo para de todo. Culto si puedo. Oración. Hay tiempo para todo durante el día. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para leer la Biblia. Eso es el pecado de los hijos de Eli. Tomar la parte de Jehová. Para ellos primero. Y después si sobra. Le damos a Jehová. Eso es prostituir la ofrenda. Ahora. ¿Por qué yo estoy hablando de estos hombres? Y pasa lo mismo con los diezmos y las ofrendas. Hay gente que dice. Bueno. Dios sabe que yo no tengo. Porque el dinero no me da. Si yo doy el diezmo. No puedo ni comer. Entonces. Si sobra. Si no me es. No me es problema. Entonces yo le doy la porción de Dios. Así sucede. Para que. Lo estoy poniendo en un lenguaje de hoy. El pecado de ayer. Pero. El tema mío es lo siguiente. Yo voy a poner aquí. Voy a leer para ahorrar tiempo. Voy a decir lo que Dios me dijo. Cómo aplicar esta palabra. Aunque el sacerdocio. Estaba prostituido. Póngame versículo tres. Él vivió. Los sacerdotes. Eran ovni y fines. Ya dije el perfil. Estaban prostituidos. Entonces. En ese tiempo. De decadencia espiritual. De inmoralidad. En ese tiempo. El cana. Era fiel sacerdote de Jehová. En ese tiempo. La tendencia humana es. Que si los líderes están mal. Pues yo me quedo en mi casa. Y. Justificamos. Nuestra parálisis. Nuestra indiferencia. Nuestra apatía. Porque en la iglesia está pasando esto. 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 Y aquello. Especialmente con los líderes. Pero cuando usted es un verdadero adorador. Usted dice. Allá. Los que dirigen el culto. Ellos darán cuenta a Dios. Eso no va a afectar. Mi sacerdocio. En otras palabras. Ellos tienen su propio sacerdocio. Y tendrán que dar cuenta a Dios de su sacerdocio. Eso no va a afectar el mío. Mi compromiso es con Dios. No con el hombre. Con Dios. Y a mí me ministra esto. ¿Saben por qué amados? Porque estar avivados. Cuando hay avivamiento. Eso es fácil. Estar estimulados. Cuando todos están estimulados. Eso es fácil. Pero ir a adorar a Dios. Los tres veces al año. En este caso. Tres veces al año. Sin faltar. Y llevar ofrenda. No me importa. Que en el templo. Esté todo corrompido. Dios aceptará mi ofrenda. Si da el aplauso Señor. Y yo tengo aquí en mis notas. Aunque el sacerdocio. Estaba prostituido. Y apartado de Dios. Y de la verdadera adoración. Esto no fue un pretexto. O excusa. Para el cana. No adorar a Dios. Y ofrecerle su ofrenda. No fue un pretexto. Y para mí. Eso es encomiable. Para mí. Eso es un verdadero sacerdote. Alguien. Un adorador. Un adorador. Adora siempre. Adora. Cuando los demás adoran. Y adoran. Cuando los demás no adoran. Porque es un adorador. El que ama a Dios. El amor a Dios. Está por encima. De todas las cosas. He aquí el mandamiento. Para el adorador. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu fuerza. Con toda tu alma. Y en todo tu tiempo. Y en toda circunstancia. Pongo aquí en mis notas. Es una costumbre. O tendencia humana. Desanimarnos. Cuando los líderes de Dios. No son consecuentes. O no andan conforme. A la adoración. Que es digna de Dios. La tendencia es desanimarnos. Tengo aquí en mis notas. Nuestra relación con Dios. Nuestro sacerdocio. Nunca debe ser afectado. Por ninguna causa. No debe ser afectado. Aunque los que dirigen. Anden por caminos extraviados. El cana era un verdadero. Sacerdote en su casa. Pero yo estoy hablando primero. De su relación con Dios. Después voy a hablar otra cosa. Nuestro sacerdocio. O relación con Dios. Escuchen. Nuestra. Nuestro sacerdocio. O relación con Dios. Nuestra adoración y servicio. A su divina persona. Es supremo. Debe estar por encima de todo. Por encima de todo. Acuérdense que adoración. Sacerdocio es todo. Toda mi manera de servir a Dios. Mi devoción a Dios. Mi temor a Dios. Mi trato a Dios. Todo mi compromiso con Dios. Eso es adoración. Ser fiel sacerdote. Cuando el sacerdocio de Dios. Está corrompido. Es algo que agrada a Dios. Y preserva el culto. Que es digno de Dios. En otras palabras. Dice. Que el pueblo se desanimaba. Porque la ofrenda estaba. Corrompida en esos días. Pero el cara no se desanimó. Y eso revela. Que era un hombre de convicción. Él no se detuvo. A criticar a OVNI. Ni afines. Y hablar mal de ellos. Dios nos mandó. Familia. A ir a adorar a Dios. En este caso. Tres veces al año. En el caso nuestro. Tres fiestas. Tres fiestas. Perdóneme. Si alguno lo hizo. No estoy aludiendo a usted. Estoy aquí en el lugar de Dios. Nosotros damos las fechas. De las fiestas. Con un año de anticipación. ¿Saben por qué? Para que usted no haga compromiso. En esas fechas. Porque son consagradas. A Jehová. Los jubileos. Cada 50 días. Se dan. Antes de que comience el año. Porque usted sepa las fechas. Los jueves. Hay un compromiso con Dios. Y el domingo. Entonces. No haga usted como OVNI. Finés. No tome la parte suya. Y no le dé la de Dios. Amén. Un sacerdote fiel. Y verdadero. Se conoce. Cuando todos los demás. Han dejado el camino. Un sacerdote fiel. Se identifica. Se conoce. Cuando todos los demás. Han dejado el camino. Hermanos. Se necesita ser fiel. E íntegro. Para ver que todos. Han por un camino equivocado. Y usted. Tiene que tomar el camino correcto. Amén. Amados. Es tendencia humana. Desanimarnos. Cuando los demás. Están desanimados. Tendencia humana. Tendencia humana. Si alguien. Si el papá. Deja de ir a la iglesia. Estoy seguro. Que la esposa. Después de un tiempo. Dice. Bueno. Si mi papá no va. Que voy yo para allá. Y los hijos dicen. Pero si mi papá no va. Ni mi mamá. Que hago yo. Voy a ir a la iglesia. Normal. Eso. En otras palabras. Todo sacerdote. Ejerce una influencia. Sobre los demás. Miren. Hay algo. Que dice el profeta. Y lo voy a decir. Parafraseado. Escuchen. Hay enfermedades. Que son contagiosas. ¿Cierto? Pero la salud. No es contagiosa. Si la salud fuera contagiosa. Yo me acerco a un santo. Y tengo cáncer. Lo abrazo. No te suelto. Hasta que no se me vaya el cáncer. Pero no. La salud no se pega. Como decimos en lenguaje. Nuestro. La salud. La salud. No contagia. No se transmite la salud. Pero la enfermedad. Si se transmite. Es por eso. Que cuando llegó el esposo. A medianoche. Las que tenían aceite. Salieron a recibir. Y las fatuas. Dijeron. Danos aceite. Y dicen. No. Los dones del espíritu. Los. El carácter no se transmite. Usted puede poner la mano a alguien. Y transmitirle un don. Pero usted no puede transmitir el amor. A ver. Yo amo a Dios. Recibe el amor de Dios. No, no, no. Recibe integridad para con Dios. Eso no se transmite. El carácter no se transmite. El fruto del espíritu. No se transmite. Es obra de Dios. Por medio de una relación diaria. Con Dios. Con Dios. Usted crece en el hombre interior. Por el espíritu. Amén. Vayan a comprar como nosotros. Donde vende el espíritu santo. Venite y comprate. Sin dinero y sin precio. Vino y aceite. Gratis. Si usted ve a alguien. Orándole a alguien. Yo te transmito amor. Solamente Walter Mercado impartía amor. Perdonen que llegue a esto. Pero él decía. Hoy mi amor. No, amado. Solamente Cristo da su amor. Amén. Escuchen. Quedar firmes. O permanecer firmes. Cuando todos están caídos. Es un testimonio valiente y fiel. A favor del evangelio. El cual glorifica al Señor. Y preserva la fe. Y el ánimo de los santos de Dios. Y ese era. El sacerdocio del cana. Se mantuvo firme. Como un testimonio. De su relación con Dios. No estaba condicionada. A la conducta de nadie. Absolutamente nadie. Amén. Hay un líder comunista. Que decía. Voy a parafrasear. Él le decía a los seguidores. Si yo avanzo. Síganme. Si yo me detengo. Empújenme. Y si yo retrocedo. Mátenme. Wow. Muy fuerte. Yo voy a tomar esto para decir. Mientras yo tu pastor. Amé y teme a Dios. Y le sea íntegro. Y le siga. Follow me. Pero el día que yo no haga eso. Abandóname. Y ora por mí. Pero no me siga. Sigue a Cristo. Todo el tiempo. Eso no es una excusa. Para los sacerdotes. Que dirigimos. En el caso de Omni Finés. Nosotros debemos ser ejemplo. De la Gre. En todas las cosas. Pero si no lo somos. Eso no debe afectar tu vida. Así es. Amén. Sigo. Ser fiel. Cuando todos son fieles. Es plausible. Encomiable. Elogiable. Pero ser fieles. Cuando todos son infieles. Revela que nuestro compromiso. Con Dios. Es inalterable. Firme. E incondicional. Dale otra aplausa al Señor. El árbol. Esos son. Pensamientos de Dios. Para aplicar el mensaje. Te lo leo. Es mucho más rápido. Que aplicarlo. El árbol. Que no cede. Ante los vientos huracanados. Revela. La fuerza de su naturaleza. O sea. De su especie. La solidez de su raíz. Y la fuerza de sus ramas. Que tú eres. Un árbol que se lleva el viento. O tú eres una palmera. Un cedro del Líbano. Escúchame. La palmera se caracteriza. Porque puede nutrir. Nutrirse. En los lugares desérticos. Donde los demás árboles se mueren. ¿Han visto en el desierto palmeras? ¿Lo han visto en la playa? ¿Saben? En la playa no hay nada hermano. Agua salada. Y ustedes ven la palmera a veces en la playa. Erguidas. Porque la palmera tiene la capacidad. De sumergir sus raíces bien profundas. Y sustraer el agua. Desde lo más profundo. Por eso dice la palabra. Que el justo. Es como los cedros del Líbano. Y es como la palmera. Que con su rectitud. Anuncia que Jehová es recto. Y que en él no hay injusticia. Salmo 92. Amén. Este es el pensamiento. El árbol que no cede ante los vientos huracanados. Revela la naturaleza. De su linaje. La solidez de su raíz. Y la fuerza de sus ramas. Yo quiero ser un sacerdote. Como la palmera. Y como los cedros del Líbano. La palmera se caracteriza. Porque puede nutrirse. Aún en los lugares desérticos. Sustrae agua de las profundidades. Da fruto donde los otros árboles mueren. Pero también resiste la fuerza de los vientos. Miren amados. Los vientos pueden doblarla. A doblar la palmera. Pero no la quiebran. Han visto un huracán. Que está la palmera. Juan. 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 Y Juan. Y cuando se le viento. Otra vez. Porque Jehová es recto. Y en él no hay injusticia. Amén. Jesús se lo dijo de Juan el bautista. ¿Qué salieron a ver el desierto? Una caña. Que se la lleve el viento. No. Este hombre. Aquella gente. Como la palmera. Que se cría en el desierto. No se doblan. Los hombres del desierto. Han pasado por la escuela de Dios. Y vengan los que vengan. Porque en el desierto no hay comida. En el desierto no hay comodidad. En el desierto no hay nada. En el desierto hay que depender de Dios. Por eso Dios a todos nos lleva al desierto primero. ¡Aleluya! Resiste la fuerza de los vientos. Se dobla. Pero no se quiebra. Su rectitud anuncia que Jehová es recto. Y que en él no hay injusticia. Amén. Isaías 6 dice. Habla de dos árboles. Y es. Y dice que esos dos árboles. La encina y el roble. Aún cortados. Dan sus renuevos. En otra palabra. La encina y el roble. Tú los cortas. Y llega años después. Y ufff. Otra vez. Y los cristianos así. Dicen. El diablo me cortó. Pero yo soy como la raíz de David. Yo soy. Yo soy como Jesús. Dice que del tronco cortado de Isaías. Que era el papá de David. Salió. Un vástago. Jesucristo. Da el aplauso al Señor. Amén. En otras palabras. Cuando el último hijo de David. Se fue transportado a Babilonia. Y no hubo descendencia en la casa de David. Era como que se cortó el árbol genealógico. Pero 500 años después. Volvió a retoñar. En la persona de Jesucristo. Y ahora David. Dios le cumple a David. Habrá un heredé. Un hijo tuyo en el trono para siempre. Pero por los 500 años. Estuvo cortado el tronco de Isaías. Que es el papá de David. ¡Wow! Y nosotros somos como la encina y el roble. Que aún cortados. Damos renuevos. Por eso hermanos. Cuando usted es un árbol de Jehová. Es lo que digo de los justos. Un justo se puede abandonar al Señor 40 años. A los 40 años. Vuelve el Señor y lo llama. Y vuelve como el hijo prodigio. Digo llorando el pecado contra el cielo. Y el pecado contra ti. Ah. Porque los esclavos se van de la casa. Pero los hijos permanecen para siempre. ¡Den aplauso al Señor! ¡Amén! La palmera y el Líbano. Según el Salmo 92.12 al 15. Anuncian la fuerza y el vigor. Amor y la rectitud de Jehová. Así somos los sacerdotes. Que somos como el cana. Amén. Cuando nuestros sacerdotes. Termino esta parte diciendo. Cuando nuestro sacerdote. Nuestro sacerdocio. Está basado en el amor. Y la fe. En Dios. Revela madurez. Y no se deja afectar. Absolutamente por nada. Amén. El sacerdocio del cana. Era como un barco. Anclado en la esperanza de Dios. Que yo dije. El sacerdocio del cana. Era como un. Como un barco. Anclado. En la esperanza de Dios. Pensando en lo que dice Hebreos. Que somos anclas. Nuestra esperanza es como un ancla. Han visto. Han visto un barco. Un barco anclado. En el puerto. Que vienen los vientos. Y le dan. Y se mueve por todos los lados. Hasta se quiebra el barco. Pero no se suelta de allí. Porque tenemos un ancla. Estamos anclados en Cristo. Y saben ustedes. Donde está anclado. La esperanza nuestra. En el trono de Dios. Y Cristo está sentado. En el trono de Dios. Imagínense una pata. De las cuatro patas. Está la ancla. El trono de Dios. No se mueve hermanos. Haciendo esta esperanza. No se mueve. Y los sacerdotes fieles. No se mueven. Los sacerdotes fieles. Le dicen a Dios. Como tú nunca cambias conmigo. Yo nunca voy a cambiar contigo. Aleluya. Recíbelo. Porque amor con amor se paga. Si él no cambia. Para conmigo. Aunque yo sea malo. Pues yo nunca voy a cambiar con él. Si él dio todo por mí. Yo voy a todo por él. Si él no se avergüenza. De llamarme su hijo. Yo tampoco voy a avergonzar a mi padre. Aleluya. El cana dio frutos. Donde otros sacerdotes se secaron. Aleluya. ¿Qué dijo? El cana dio frutos. Donde otros sacerdotes se secaron. Permaneció inconmovible. Donde otros sacerdotes sucumbieron. Las pruebas. Las aflicciones. La degradación. Y otras circunstancias similares. Prueban la naturaleza. De nuestro ministerio sacerdotal. Te lo voy a repetir. Las pruebas. Las aflicciones. La degradación. En escaso. De el cana. Y circunstancias familiares. Prueban la naturaleza. De nuestro ministerio sacerdotal. Cuando Ana le dijo. A el cana. Que se iba a quedar en la casa. Iba a destetar al hijo. Le dijo. Está bien. Quédate. Hasta que lo destete. Pero que permanezca la palabra de Jehová. En otras palabras. Jehová nos prometió. Y nosotros le prometimos a Dios. Que el niño va a ser de Dios. Y Ana estaba muy apegada a su muchachito. Y no lo quería soltar. Ana. Vamos a llevarlo. Dame un tiempito más. Yo tengo un sermón acerca de eso. Y lo tengo en el libro también. Ana era muy sabia. ¿Saben por qué Ana retuvo hasta que le destetara a Samuel? Porque Ana dijo. Este niño es de Dios. Y está apegado a mí. Así que yo no voy a llevar una ofrenda. Que sea apegada a mí. Porque toda ofrenda debe estar pegada a Dios. Amén. Amén. En otras palabras. Mientras usted esté. Mientras usted no se ha destetado de algo que usted ama. Usted está descalificado para hacer ofrenda. Usted tiene que destetarse de todo. Para usted ir a hacer una ofrenda dedicada a Jehová en el templo como Samuel. El libro termina hablando de el destetamiento. Es el último capítulo. Y estoy dando adelantito. Poniéndole el asunto en la boquita y sacándoselo para que usted siga leyendo. Estamos hablando del cana como sacerruye que el tiempo ha avanzado. Y lo que falta es mucho. Yo creo que vamos a tener que darlo para la próxima. Y lo que viene es poderoso. Pero yo creo que debemos terminar ahí. Porque hablamos con el cana en su relación personal con Dios. Ahora te vamos a hablar. El cana como sacerdote en su casa. Como padre y como esposo. Y créanme que lo que vamos a estudiar no es lo que siempre se dice. Como ahora. ¿Ustedes me han escuchado de esto? No. Porque fue revelación de Dios. Y lo que van a escuchar después también. No es lo que siempre se dice. Hay cosas ahí ocultas. En el sacerdocio del cana. Para ser continuado. Dale aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabale. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Ana Dios. Ana Dios. La que no tenía fuerza ha parido siete. Y el que estaba sentando en la adoración está saltando. Porque Jehová da fuerza al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Estoy feliz. Estoy saltando porque Jehová ha hablado a su pueblo. Amén. 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 Sacerdocio bajo prueba. Sacerdocio bajo prueba. Amén. Sacerdocio incondicional. Amén. Sacerdocio que no se deja desanimar por nada. Amén. Sacerdocio que mantiene el compromiso con Dios. Amén. Aunque los demás estén ofendiendo a Dios. Amén. Yo quiero ser un sacerdote así. Amén. Dale un aplauso. Y tú. Aleluya. Amén. El cana significa Dios crea. Dios posee. Dios obtiene. Yo quiero ser un sacerdote. Dios me posee. Dios me adquiere. Dios me obtiene. Aleluya. Alaba a la iglesia. Amén. Alábala, alábala, alábala. Amén. Compromiso con Dios. Compromiso con Dios. Primero Dios. Después Dios. Y todo Dios. Al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. Solo Él debe ser el objeto de esta adoración. Que hermoso es que el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, rige mi vida. Amados, es difícil. Es difícil. Usted permanece cuando todos están caídos. Difícil. Difícil. Cuando la degradación se convierte en una moda, en una corriente. Y usted no deja que esa corriente lo arrastre. Usted está firme sobre la roca. Aleluya. Amén. Mi compromiso es con Dios. Amén. Y eso es lo que Dios nos ha enseñado como iglesia en la Maestría de la Esperanza. Amén. 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 En un tiempo donde aún la misma iglesia en general va a la deriva. Dios nos ha dicho, ustedes no pueden cambiar al mundo, pero pueden evitar que el mundo los cambie a ustedes. Amén. Ustedes no pueden evitar. Ustedes no van a poder cambiar a la iglesia, pero pueden evitar que la iglesia los cambie a ustedes. Amén. Es muy fácil andar en la corriente de este mundo y en la corriente de la iglesia, en la moda de la iglesia. Nos van a decir fanáticos, místicos, raros, extraños, gente de otro planeta. ¿De dónde vinieron esto? Y contestamos, nosotros venimos de Dios. Amén. Y nos regimos por la Biblia. Amén. Quizás no nos parecemos a la iglesia, pero nos parecemos al Dios de la iglesia. Amén. Ja, ja, ja. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, así te dice Dios. Siempre, demando de ustedes que estén firmes. Amén. Pero más todavía cuando los demás están siendo arrastrados. Sí, Señor. Amén. Siempre Dios quiere que estemos firmes. Pero más cuando los demás están desilizándose. Amén. Porque nadie que se esté desilizando puede sostener a otros. Dios, levanta tu mano. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Cuánto nos amas, Señor. Cuánto nos amas. Qué mensaje para el final de esta fiesta. Amanecer de la esperanza. Y aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Más sobre ti nacerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Señor. ¡Ah! Levántate y resplandece, dice Dios. Porque ha nacido tu luz. Amén. Y la gloria de Jehová, dice, ha nacido sobre ti. Amén. Señor, gracias. Por darnos un testimonio de un hombre que a pesar de que el culto, la ofrenda, el ministerio sacerdotal estaba corrompido. Él seguía con su familia, adorándote como tú habías instituido en Israel. ¡Ah, Señor! Cuánto nos enseñas tú. Cuántos ovnis y fines y fines hay en estos días y siempre ha habido, Señor. Pero también ha habido sacerdotes fieles como el Cana, como Samuel. ¡Ay, sí, Señor! Y como otro, Señor. Ayúdanos a ser esos sacerdotes por amor a tu nombre, Señor. Que no se doblan, que no se doblan, que no se secan, que no se dejan arrastrar. Que no siguen una corriente. Que saben a quién siguen y por qué lo siguen. ¡Ay, Señor Jehová, Dios de Israel! Danos un linaje como este en esta generación. Levanta en la iglesia, sacerdotes, de acuerdo a tu corazón, en el nombre de Jesús. Tráiganme el libro, que me olvidó algo. Tráiganme el libro. No metes el libro, el libro, el libro. Misero con el libro, el libro. Yo solo pasé ahí, denme el libro. El libro, el libro, el libro. ¿Qué misero con el libro? No me escondan el libro. Dije que... No, no, el libro no lo van a meter ahí. No cabe ahí o cabe ahí. El libro, el libro, el libro. Ve el libro. ¿Por qué lo estoy pidiendo? Porque Dios dijo, dedícame el libro. Levanta el libro. Amén, Padre. Siempre pasa lo mismo. Tu siervo se olvida, pero tú no olvidas. Tú me dijiste a dedicar ese ejemplar. Tú estás dedicando todos los libros. Señor, y vengo delante de ti y levanto ese ejemplar delante de ti, Señor. Es más, más de lo que contiene este libro. Es la intención tuya con este libro. Llevarnos a vivir el real sacerdocio. A vivir en conformidad. Dios mío, como conformidad con lo que tú eres, con lo que te agrada a ti, Señor. Te dedicamos nuestras vidas en el año 30. Te dedicamos nuestro sacerdocio en el año 30. Te dedicamos nuestros corazones en el año 30. Te dedicamos el sacerdocio personal en el año 30. Te dedicamos el sacerdocio como padres, el sacerdocio como esposos. El sacerdocio, Señor, en nuestro compromiso con los demás. Todo aspecto del sacerdocio te lo dedicamos en el año 30, Señor. Padre, Padre, Padre Tú has querido dejarnos un legado en este libro Donde está plasmado el deseo de tu corazón Por favor Señor Guárdanos de la degradación espiritual e inmoral de este siglo Señor Presébanos para tu reino Que sigamos siendo sal Que nunca perdamos el sabor Y nuestra función para conservar y preservar Que sigamos siendo luz Que nunca se apague nuestra lámpara Guárdanos y preservamos hasta el día de Jesucristo el Señor Nos consagramos a ti cuerpo, alma, espíritu, tiempo, talento, energía Todo nuestro ser Lo dedicamos hoy en el altar en el nombre de Jesús Y no te vamos a rehusar nada Todo es tuyo y de los recibidos de tus manos te damos Señor Va a haber una adoración digna de ti En esta generación Porque así tú lo has determinado Señor Restaure el altar Restaura la ofrenda Pero sobre todo restaura los sacerdotes Yo oro por ti mi hermano Oro por ti y por tu casa Lo mismo que pido para mí y para esta congregación pido para ti Que Dios restaure en tu ministerio sacerdotal Y te dé ese calibre Esa valentía, ese de nuevo, ese coraje, esa convicción Que tenía el cana De seguir siendo fiel a él y su casa En medio de un sacerdocio prostituido Que Dios te bendiga Y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén, amén y amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!